Raptor, llegas a Guadalajara, lamentablemente te llevas la derrota, pero el público está contigo. Así es, no fue una derrota que haya sido totalmente directa. Ya vimos que el compañero se lesionó, me agarraron desprevenido y ni modo, es parte de este deporte. Las lesiones son el fan de cada día y yo vengo al ámbito independiente a enfrentar a lo mejor de cada lugar y en esta ocasión, en este lugar, Drago es el rival a vencer, así que vengo sobre él. Entonces, ¿podemos esperar esa revancha, el mano a mano contra Drago por el campeonato, como ya lo dijeron ustedes? Así es, creo que por la parte de él, por la mía, ya está pactado. Ahora esperemos que la gente de programación de esta arena lo haga posible, porque la gente también se quedó con un gran sabor de boca, a excepción del final. No querían ver otro resultado de otra manera y pues aquí quiero medirme a él cara a cara en directo. ¿Qué le puede decir al público a Tapatío que se dio cita esta noche para poder apoyarte? El año pasado, 2019, Guadalajara fue mi segunda casa, ya que estuve viniendo 23 veces a Guadalajara, a la selva mágica. Entonces, es un público que quiero, que admiro, que respeto y ahora en el ámbito independiente quiero cautivar más público aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes.